¿Qué onda mis de las hermosas? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más a este su canal, hermosas. De verdad que estoy súper, súper contenta. Ustedes no se imaginan cuánto, hermosas, de volver a estar aquí con ustedes. Me ha costado, me ha costado bastante poder estar aquí nuevamente, pero de verdad estoy súper contenta, hermosas. Tengo muchas, muchas ideas para renovar el canal. De verdad espero que se queden aquí conmigo. Y como podrán darse cuenta, hermosas, mi cabello ya creció demasiado. La última vez que les grabé lo tenía como por aquí. Y vean todo, todo, todo lo que me ha crecido. Me ha crecido muchísimo. Estoy bien contenta. Tampoco me lo he pintado. Ahorita lo traigo así al natural. Este es mi color natural de cabello. Si acaso las puntas de aquí para abajo serán tinte. Pero ya todo lo que es de aquí arriba es mi cabello natural, hermosas. Y estoy muy contenta, de verdad, por eso. Para las que no saben, hermosas, estaba embarazada. Y acabo de tener a mi bebé. Nació el 7 de febrero mi niña. Y próximamente les estaré haciendo un video contándoles, presentándoselas, obviamente. Y contándoles acerca de qué fue lo que pasó conmigo y por qué. Cuál fue el motivo por el que ya no volví a grabar, les hermosas, de verdad. Estuve súper triste todo ese año pasado. Aparte de todo lo que está sucediendo. Pero, pues ya, bendito Dios, aquí estamos nuevamente con ustedes. Y espero que se queden, hermosas. Si son nenuquis nuevas que entraron a este video, las invito a que se queden. Y por ahí van a estar escuchando a lo mejor a mi baby. Pero, pues, hoy les traigo, hermosas. Ya pueden ver mi carita que está preparada. Porque lo único que vamos a estar haciendo, hermosas, estuvimos recibiendo de nuestros amigos de Poggy. Varios productitos. Pero el producto estrella, hermosas, es esta máscara de pestañas. Que se llama Amor a Primera Vista. Yo la estuve utilizando y les dejé una fotito en mi Instagram. De cómo es que deja las pestañas un poco más de cerca. Pero quería que ustedes lo vieran. Quería probarlo así directamente con ustedes. Aquí en el video. Y voy a subir un poquito la luz. Y, hermosas, esta máscara de pestañas de verdad. Que me encantó muchísimo. Ya la estuve utilizando una vez. Para subirles una fotito a Instagram. Si no me siguen por allá, vayan y síganme en la cajita de información. Siempre les dejo para que vayan a seguirme por allá. Dice que esta máscara es a prueba de agua. Y, pues, vamos a estarla probando aquí con ustedes. Ya al final les diré cómo es que a mí me fue la primera vez que la utilicé. Y voy a estar acercando, hermosas, la cámara. Lo más, lo más que pueda. Ustedes pueden ver que mis pestañas son súper, súper chiquitas. Ahí las pueden ver. Mis pestañas son chiquitas. Y son muy poquitas. Y también están bastante, bastante láseas. Están muy caídas. Entonces, siempre utilizo máscara de pestañas que sean a prueba de agua. Para que, pues, me sirvan. Voy a estar tomando lo que es mi enchinador. Para estar enchinando nuestras pestañas. Voy a hacer mi cabello un poco hacia atrás. Hermosa. Yo de verdad que quiero traerlo suelto. Pero hace muchísimo, muchísimo calor. Voy a tratar de hacerlo hacia atrás. O así un poquito de lado. Si escuchan un poco de ruido extraño. Es porque tengo el ventilador puesto. A ver, hace muchísimo calor. Y aquí tengo a mi bebé conmigo. Entonces, pobrecita. Me gusta. Les voy a enseñar lo que es el empaque. El empaque viene de esta forma, hermosas. Es un empaque bastante hermoso. Está muy, muy, muy bonito. El tono es rosa. Y les voy a contar que una de mis cosas favoritas de esta máscara de pestañas es el cepillito. Porque permite una aplicación más cómoda. Me encanta muchísimo. Es un cepillo súper delgadito. Y eso siento que te permite tener un poquito más control a la hora de estarlo, pues, colocando en nuestros ojos. Voy a estar utilizando esta paleta de aquí por el espejo. Y vamos a estar enchinando nuestras pestañas. Voy a comenzar, hermosas, a aplicar la primer capa. Lo cierto es que yo siempre he sido muy mala, hermosa, hasta la hora de aplicar máscaras de pestañas. Siempre, siempre me mancho arriba. Pero es porque tengo párpado caído. Entonces, es un poco difícil para mí aplicarlas. Y aquí es la primera capa, como pueden ver. Vamos a meterlo, sacarlo. Y voy a aplicar... Vamos a dejar que seque este lado y vamos a aplicarla del otro lado. Voy a dejar secar un poquito y voy a aplicar una segunda capa. Vamos a... Se nos pueden hacer grumitos, pero es cuestión de práctica. Se supone que es para crear volumen, entonces va a darle grosor a nuestras pestañas. Pero hay que tener un poquito de cuidado a la hora de estarla aplicando para que no se nos vayan a amontonar demasiado. Se nos vayan a hacer unas capas ahí medio raras. Y, hermosas, yo ya estuve colocando dos capitas. Siento que ya la tercera capa ya nos quedarían un poquito grumosas las pestañas. Siento que para mí así está bien, para mi gusto personal. Siento que así está fabuloso, hermosas. Aparte de que en cámara no se nota mucho, pero ya están bastante, bastante pesadas. Como pueden ver ahí, ya se notan bastante para hacer mis pestañas. También nos estuvieron mandando estos dos productitos de aquí. Esta es una sombrita, hermosas, muy bonita. Que es para complementar, obviamente, pues, nuestra mirada hermosa. Entonces vamos a estar colocando un poquito de brillito aquí, hermosas. Para resaltar, obviamente, nuestra mirada. Como pueden ver, hermosas, la sombrita está súper potente. Está muy, muy, muy bonita. Esta es el tono glaseado, para las que estén interesadas. Es una sombrita muy, muy, muy hermosa. No quise colocarme sombras hermosas porque quería que el protagonista de este día fuera, obviamente, la máscara de pestañas. Hermosos, vamos a estar utilizando el delineador que nos estuvieron mandando ellos, que es este. Es un delineador de la línea Super Fantastic. Dice que también es de larga duración. Este sí no lo estuve probando. Solamente probé lo que es la sombrita y un poquito de máscara de pestañas. Y vamos a aplicarlo en la línea del agua superior. Y esto nos va a ayudar a dar un efecto de que tenemos más pestañas, más espesas. Así que tenemos muchas pestañas. Y bueno, mis hermosas, yo ya estuve terminando con mis pestañitas, con mis ojos. Ustedes pueden ver ahí que no hay truco ni nada. Estas son las pestañas que me dejó. Y es que de repente, hermosas, la cámara no alcanza a enfocar bien, pero de verdad que ustedes me vieran en persona. Y las pestañas se ven hermosas, se ven bastante tupidas. De verdad que me encantó muchísimo esta máscara de pestañas. Me voy a alejar poquito. Esta máscara de pestañas de verdad que hace milagros. De verdad que me encantaría vérsela en los ojos de mi hermana Diana, porque ella tiene unas pestañas súper largas y aparte chinas. Siento que se le harían, pero grandísimas, larguísimas. Y de verdad que les recomiendo muchísimo esta máscara de pestañas. Les comento, hermosas, que yo ya la estuve utilizando. Entonces, les puedo decir que te dura todo, todo, todo el día. Las pestañas no se te majan, no se te hace fea la máscara de pestañas. Eso sí, hermosas, ténganse a la mano un buen, buen, buen desmaquillante. Porque yo me estuve bañando y las pestañas no se me bajaron con el agua. De verdad, se los prometo, no se me bajaron con el agua. Y cuando quise desmaquillarme, eso que yo utilizo, el desmaquillante de Garnier, de la tapa rosita, que es el agua micelar. Esa es para desmaquillar, maquillar esa prueba de agua. Yo desmaquillo mis otros máscaras de pestañas con S y no tengo ningún problema. Y con estas hermosas, con esta, perdón, máscara sí batallé un poquito. Porque si es demasiado potente, entonces ténganse a la mano por ahí algún aceitito de almendras que tengan o de coco. Yo les recomiendo que apliquen poquito en las pestañas. Lo dejen unos minutitos y ya después con una borlita con desmaquillante, pues ya lo pueden retirar. De esta manera, ustedes van a evitar estarse tallando mucho sus ojitos, creándose arrugas innecesarias. Entonces, hermosas, pues ya sería mi reseña del día de hoy. De verdad que se la rifaron mis amigos de Bobbe con esta máscara de pestañas. Está súper genial. Me encantó muchísimo. Y mis hermosas, por poco se me olvidaba mostrarles la base que estoy utilizando. Es la base Bogue Resist. Como pueden ver, hermosas, se ve súper bonita la piel. Y yo llevo súper poquita base, de verdad. Me puse muy poquita por lo mismo que está haciendo calor. Pero esta base dura muchísimo. De verdad, mis hermosas, vayan a ver el video. De verdad que siento que les va a encantar muchísimo esta base. Si tienen la oportunidad de probarla, pruébenla. Mis hermosas, el labial estoy utilizando el tono Ocaso por si les interesaba. Y hermosas, si están interesadas en el esmalte que llevo, como pueden ver, es muy natural. Súper bonito. Hasta ni se nota. Súper bonito, hermosas. Este es el tono Glamour. Y está una fotito en mi Instagram. Es de esos esmaltes que son determinados en gel. De nuestros amigos de Bobbe. Que está súper, súper bonito el tono. De verdad, véanlo. Me encanta muchísimo. Y pues bueno, hermosas, yo ya las dejo hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado muchísimo, hermosas, mis nenukis nuevas que están aquí viendo este video. De verdad, no se vayan hermosas sin dejarme un dedito de arriba. Me ayudan muchísimo porque así nos ayudan a llegar a más personitas. Y lo que buscamos es que nuestro canal crezca. Y que pues seamos muchísimas más nenukis aquí en este canal. Así que no olviden que yo siempre les mando muchos abrazos a papachables. Y confortables, muchos besitos llenos de mucho amor. A donde quiera que ustedes estén. Y yo los veo pronto en un siguiente video. Chao. Chao.